Hola chicos, hoy vamos a abrir dos huevos Kinder Como podemos ver, tienen frases diferentes Te quiero, con corazón, eres lo más, con una estrella amarilla Vamos a abrir primero el que tiene el sombreado rosa por arriba A ver que nos ha tocado hoy Movemos el huevo para atrás Vamos a ponerlo aquí Vamos a ver acá A ver Uy, parece una muñeca con forma de flor Mira, se puede soplar Vamos a montarlo Así Así, vamos a quitar este circulito Anda, que chulo Vamos a ponérnoslo Uy, y además, vuela la palma Podemos soplar para que se mueva Mirad que bonita es Uy, chuli Vamos a apartarlo para un lado Y vamos a abrir el otro huevo Ahora nos toca, eres lo más A ver que hay dentro Sorpresa 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 ¿Qué tenemos hoy? Un pulpo Un terrorífico pulpo parece Mirad que cara Vamos a montarlo Vamos a montarlo A ver como nos explica Así Cogemos la cabeza Y vamos montando las partes Así Aquí tenemos todo nuestro super pulpo Y podemos Hacerle rotar Da un poco de miedo, eh, chicos Bueno, si os ha gustado, ya sabéis Dadle a me gusta y compartir También podéis suscribiros a nuestro canal Vamos a saludar a Iker y a Iris Bueno, chao, chicos Bye, bye Bye